Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Rainbow Six Iba a decir Vegas y este Sí, espero un momento que no sé cómo se maneja Vale, tenemos que proteger la bomba, ¿no? Vale, no tengo ni idea de lo que hay que hacer La verdad que es la primera partida que estoy jugando Dar las gracias a Yoni por pasarme el código también No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Vale, están protegiendo algo, están cerrando las puertas A ver si yo puedo poner algo Yo qué sé, no sé qué Es que no sé qué tengo que hacer A ver, ¿puedo cerrar esto? ¡Oh! ¡Yes, yes, 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 yes! Toma, chaval Más cinco puntos, chaval Ya soy el puto amo ¡No! Pero, y me cierra aquí el cabrón ¿Qué estoy haciendo? Me cabe en su puta madre Ven para aquí ¿A dónde ha subido? Lo he visto Me cago en Si lo he visto, tío El puto robotito Le ha dado mal a la tecla, tío Es que no sé ni disparar, eh Espera un momento Que no sé ni disparar, tío A ver Joder Joder Me han encerrado aquí, chaval O sea Hay que ser puto cerdo, tío Que me han encerrado aquí, tío ¿En serio? ¿Y qué es esto, tío? Estos pinchos Es que ya no... Enemies found bombi Bombi A ver Espera un momento Es que no tengo ni puñetera idea Puto robotito, tío Que me ha hecho sacar esto Y me han encerrado aquí ¿Vale? Ala Y me dejan aquí Muchas gracias, compañeros, eh Se nota que sabéis jugar en equipo, tío Madre mía Es que no quiero destrozar Porque, bueno Ya que han puesto Vale Cuatro VS4 Han muerto dos Tres VS4, chaval Me cago en Tendré que ir por otro sitio Me cago en Bueno, como os podéis imaginar Pues Hemos perdido Hemos perdido, tío Hemos perdido Esto ha sido un desastre, la verdad No Mis compañeros me dejan ahí Yo no mato al robotito Pensando que era esa tecla Bueno, tecla no Ese botón al que había que punzar Pero, bueno Ahora vamos nosotros a por las bombas Ahora nosotros tendremos el robotito Y encima quedo tercero, ¿no? Ahí Bien, bien Attack Perfecto Perdonadme por el desastre de partida Y, bueno Perdonad a mi equipo por el desastre de partida también Aquí Todos somos culpables Vale, aquí estamos Preparation phase La fase de preparación Estamos con robotitos ahí a toda leche Y no sé ni cómo se maneja Ahí te pone Eh, tal, tal, tal Vale Pasamos por debajo de la puerta ¡Guau, chaval! Esto es un motivante ¡Guau! ¿Cómo salta ese? ¡Qué capullo! Vale, ese ha subido por ahí Yo voy a bajar por aquí Aquí no parece que haya nada No parece Igual hay algo ¡Oh, oh! Sube hasta escaleas, chaval ¡Madre mía! A ver, un momento ¡Coño! ¡Que se puede saltar! ¡Mía, mía, 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 chaval! ¡Woo! Vale Ok, ahí están las bombas Vale, perfecto Yo me he ido en dirección contraria Perfecto Yo le sigo un poquito ¡Oh, zapatillas rosas, chaval! A ver Este tiene pinta de pro Aunque no tiene ni idea de lo que hace Vale ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? ¡Oh, oh, oh! No, migración no ¡No! A ver Vale Vale, van por el tejado Yo le... Defuser ¿Qué, qué, qué? Espera un momento ¡Oh, oh! Haciendo rappel, chaval Se motivan aquí, eh ¡Ey, no! No te salgas, hombre No te salgas Vale, con esto te agachas Vale, 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 vale Esto tiene pinta de... De estar guapo, eh ¿Qué hace ese, tío? Se ha vuelto loco A ver R1, vale Se tira una cosa de estas L1 también Eh, marcamos Cámaras... Vale, perfecto Muy bien Muy bien ¡Sí, señor! Es todo un campeón, chaval Es todo un puto campeón Vale Ahora sí Venga, abre, hombre Joder, está todo cerrado, tío Me he encerrado otra vez, tío Vale, vale Está todo cerrado, chaval Estoy spot-en, chaval Estoy spot-en 4 vs4 Gua, chaval Aquí Eh, ¿qué es esto? Bound Tu Bound ¿Qué es Bound? 2 vs4 A ver si pillo alguno así por la espalda Estaría muy guapo ¿Hay alguno por aquí? No Oh No Migration no No Estaban ahí, chaval Vale Ronda 3 Llevamos 2 perdiendo Pero da igual Estamos solo 2 Ya que vamos sobrados aquí de rondas Pues hemos dicho Bueno, solo vamos a estar nosotros 2 Muy bien Pues vamos a poner aquí Vamos a tapar las ventanas Vale, no lo voy a dejar encerrado ahí A ver Sí, ponlo ahí Eso es Aquí también Vamos a cerrar esto Ahí Vamos, vamos, vamos Espera No Mira dónde está Mira dónde está Hijo de puta Que está de suelo Vale Vamos, vamos, vamos Vale, han encontrado las 2 bombas Muy bien Muy bien Nosotros somos 2, eh 2 vs5, chaval Ahí Todos unos putos campeones, chaval Con un par de huevos Sí, señor Vale, hemos cerrado las ventanas Hemos cerrado todo Perfecto A ver qué pasa Nos hemos quedado Me parece los 2 peores No hemos matado ni uno todavía Vale, da igual Salga como salga la partida La voy a subir Este es mi Hijo de putas 2 subidos Oh, qué buena, chaval Qué bueno Pues sí que ha matado a uno A ver Qué es vault A ver Ah, a saltar Vale, encima Buah, chaval Nooo Y qué Con lo bien que iba Tío Bueno, confiaremos en el último Y ya está Madre mía Con lo bien que iba, chaval Estaban 2 ahí Mataba a esos 2 Y estábamos 2 contra 2 Madre mía La he tenido Estaba de espaldas, eh Porque me Porque me he escondido, tío Porque me he escondido, tío O sea, lo tenía Buah, mira dónde está el campero, tío Mira dónde está el campero Y ese es nuestro final Nooo Oh, no Esa es una, chaval Vamos Stumbachin Dale caña, tío Dale caña, Stumbachin Chaval Madre mía Madre mía A ver, a ver Cambiamos de Se puede cambiar de A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí está, ahí está Cuidado 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 Joder, si pudiera hablar No, 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 no Derecha, derecha, derecha Ay, es que iba con el escudo, tío Iba con el puto escudo, tío Nah, es que con el escudo, tío O sea No hay nada que hacer con el escudo Hay que pillarles por detrás, tío Pues nada Creo que hemos perdido ya del todo Porque, vamos Más no se puede perder Pero bueno, estábamos dos Estábamos dos Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este capítulo Si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y comentar por ahí Si queréis más, si queréis menos Si queréis, yo que sé, lo que sea Total de feed Si, o sea, ya sabíamos que habíamos perdido Pero bueno, nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós